Rex con Jaime Antonio jugando hay una lata porque se le olvidó coger la pelota dámela Rex dámela dámela yo no veo bien no sé si lo estoy grabando bien o no es contra luz cógelo cógelo con Rex feliz y y Rex feliz contigo dámelo Rex dámelo dámela dámela Rex dámela la lata dámela 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 a mí toma dame 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 no la da no ay ay mira mira qué gracioso a ver una foto venga estoy haciendo vídeo y puedo tirar foto a la vez no yo estoy tirando pero no sé si salen o no ahora quito lo del vídeo mejor aquí todo lo del vídeo mejor